Y yo la veo como baila en la pista La nota prendida y la mirada encendida Ella movida y yo tirando saliva Ella me anima a encontrar la salida Báilame como que no hay mañana, tómame Bien fuerte de la cara, báilame como si no fuera nada, tómame Llévame a tu cama, mástame tu cara de santa Es un movimiento de santa, con un solo beso me atrapa Girl, sabes que en tu mirada se encuentra la clave con la que me gana Méteme en tu gana, ma, es fácil de demostrar Gata me puede engatusar, el cielo te voy a mostrar Infierno me quiere llevar, no te dejo de mirar Tú no dejes de bailar, que no puedo evitar pensar mi cosa, ma No te dejo de mirar, tú no dejes de bailar, que no puedo evitar pensar mi cosa, ma Y yo la veo como baila en la pista La nota prendida y la mirada encendida Ella movida y yo tirando saliva Ella me anima a encontrar la salida Con su movimiento de cadera Me controla y me lleva a pasar mi hora buena Hacer mi cosa nueva y perderme en esos leves carmesis Hola mami, dime si tú estás puesta pa' mí ¿Cómo vale verme el hit? Convirtirte en mi nuevo hit Baby, walking on the street I imagine here in the street A tu cuerpo soy afín Con ganas de comer, no hay nada que traerle fin Quiero que sea mi cena, nena Quiebra cadera, mira y me quema, me cura a plena Ella es mi condena, mi más sincera aventura en esta vida Tu culo de abajo para arriba Me apaga y me activa Me apaga y me activa Muestra la salida Esta que me espalda el iva Y solo de verte bailar No dejo de imaginar cuando pase algo más Y yo la veo como baila en la pista La nota prendida y la mirada encendida Ella es movida, yo tirando saliva Ella me anima a encontrar la salida Que gané perrear contigo Que suene Héctor y Tito Que tú eres mi gata Y yo soy tu bambino Que tú eres mi mala Y yo soy tu bandito Una virtual tipa desde los tiempos de Doom Mami mueve ese montón Que tú eres un bombón Y me causas calentón Cuando suena la canción Y yo la veo como baila en la pista La nota prendida La mirada encendida Ella es movida, yo tirando saliva Ella me anima a encontrar la salida Y yo la veo como baila en la pista Ella es movida, yo tirando saliva